Pues, antes de levantar la sesión y dar por concluido este acto, yo quisiera agradecerle la confianza que nos han otorgado a esta mesa, reflejo de los resultados de la votación. Mi felicitación a los vicepresidentes y secretarios que van a tener el honor de compartir conmigo la función de dirigir los trabajos de esta comisión, una comisión que tiene una dimensión importante, es una comisión de Estado, donde se ejerce, además de la labor legislativa, del poder legislativo de esta casa, que es el templo de nuestra democracia, también el control de un ministerio que a través de nuestras fuerzas armadas vela por la defensa de nuestra integridad territorial, vela por la defensa de nuestros derechos y libertades, unas fuerzas armadas, además, que participan muy activamente en la paz y seguridad internacional a través de las misiones que tienen encomendadas. Por eso, yo les pido, especialmente por esa dimensión, su colaboración para que en los trabajos de esta comisión prevalezca ese sentido institucional, ese sentido de Estado y que en los debates, más allá del contraste de pareceres, pues prevalezca ese diálogo constructivo, el argumento siempre frente al disenso. Y esa será la mejor manera de que el trabajo sea fructífero y sea reconocido por aquellos a los que representamos. Un trabajo para el que vamos a contar con los magníficos profesionales que tiene esta Cámara, que nos hacen siempre sentirnos tranquilos en todo lo que hacemos. Y nada más, ponerme a su disposición desde, en fin, la responsabilidad institucional que tiene esta Presidencia, que intentaré con su ayuda, pues ejercer lo mejor que pueda. En nombre de toda la mesa, muchas gracias. Se levanta la sesión.